Con respecto a la adivinación, tiene que ser una persona que está camuflada como cristiano, pero que tiene un espíritu pitón de adivinación en su vida, para poder estar dentro de la iglesia y estar con esto de adivinación. Bueno, a veces hay ministerios proféticos que tienen don de ciencia, que es un poco parecido, porque el don de ciencia capta la vida pasada de la persona, la vida presente y el futuro de la persona. Entonces, el don de ciencia es un poco parecido, pero con la diferencia de que el don de ciencia no se mete en algunos campos como lo hace la adivinación. La adivinación, tú sabes que necesita instrumentos para poderse practicar, como la mano, el café, las cartas y cosas así por el estilo. Necesita un elemento que le ayude de complemento, mientras que el don de ciencia no. El don de ciencia es algo espontáneo que le llega a la persona con respecto a otra. Entonces, por ese lado no. De pronto puede existir la sospecha, que esa es otra cosa. Que yo sospecho que ese anda como en esto y en esto otro, pero adivinación no. Entonces, dentro del pueblo cristiano, como tal, real, no existe la brujería. No se practica la brujería. Ok.